Qué grato, qué satisfactorio y sobre todo qué honor que nos acompañen en sus visitas a Noticias al Día. La semana anterior hubo temas tan importantes que despertaron el interés nuestro de comentar, sobre todo cuando se refiere en acciones de gente que tiene la calidad y sobre todo la valentía de pasar, como decía Salvador Díaz Mirón, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Lo digo por lo que se publicó a grandes titulares y en notas muy importantes de los periódicos locales, cuando por ser honesto y por señalar cosas malas, el doctor Jesús Guadalupe Benavides fue separado de su cargo como director del Hospital Central Universitario. Hay quienes dijeron que es una pugna entre el gobierno del Estado y la universidad. No me voy a meter en camisas de 11 semanas para juzgar si es o no un asunto entre el gobierno del Estado y la universidad. Lo que sí que el doctor Jesús Guadalupe Benavides fue separado de su cargo y él mismo lo dijo por señalar tranzas, aunque nunca le dieron la libertad de acción importante para contrarrezarlas en el Hospital Central. El doctor Jesús Guadalupe Benavides, quien tiene un perfil de un profesional de la medicina y que ha sido académico de muchos médicos importantes en Chihuahua, fue separado de su cargo. Hay una cantidad de cosas, dijo el doctor, que el gremio médico dice tras de mí. Porque de frente dijo a la prensa en una entrevista, hay muchos que no tienen el valor de enfrentar. Cuando en el programa Opinión Pública y en la redacción de Noticias al Día nos enteramos del cese, porque no fue renuncia, del doctor José Guadalupe Benavides por señalar tranzas en el Hospital Central, cuando nos enteramos nos dimos un poquito a la tarea nada más de consultar, a dos o tres profesionales de la medicina para pedir el punto de vista sobre el doctor José Guadalupe Benavides y nos dimos cuenta de que es un profesional de la medicina que tiene detrás de él mismo una conducta moral importante y sobre todo una gran pero notable tradición académica. señalé tranzas que no le gustaron a alguien y lo pusieron fuera de función del Hospital Central, aun cuando él mismo dice que nunca lo dejaron actuar. Bien por el doctor Jesús Guadalupe Benavides a quien le reconocemos en este espacio de Noticias al Día, cuando menos le reconocemos su calidad moral y le decimos que aquel que se atreve a señalar tranzas a veces no es bien visto por los traseros. Pasen un muy buen día, sigan con nosotros en Noticias al Día y permítanos comentar las cosas que a usted y a nosotros nos interesan.